hola qué tal amigos les habla el co fran garcía desde barquisimeto venezuela hoy estamos trabajando los drilles de infielder para mejorar el fildeo la velocidad la agilidad y el movimiento coordinación de los infielder aquí lo podemos ver que están trabajando las puntas están girando sobre la llanta en grupos de seis divididos en dos tres y tres para el mejor fildeo de ellos y ustedes pueden ver cómo sacan la bola y van cambiando rotando y sus pies se están trabajando al día y la sacada de la bola del guante esto es el co fran garcía desde barquisimeto venezuela y los infielder del futuro